¿Qué te parece si hoy preparamos unos deliciosos brownies de chocolate? Quédate conmigo, vamos a la receta. Y para esta receta lo que vamos a necesitar serían 230 gramos de mantequilla, 60 gramos de cobertura de chocolate, 1 cucharada de cocoa amargo o alcalina, 4 huevos, 200 gramos de azúcar de caramelo, 225 gramos de azúcar granulado, 160 gramos de harina de todo uso, una pizca de sal, una cucharadita de vainilla y 100 gramos de nueces bien picaditas. Y para este delicioso brownie vamos a también preparar un hermoso y delicioso glaseado y vamos a necesitar 115 gramos de mantequilla y 250 gramos de chocolate cobertura. Lo primero que haremos es colocar el chocolate con la mantequilla y lo vamos a llevar al microondas durante 30 segundos. Una vez que tenemos derretida la mantequilla y el chocolate, lo vamos a mezclar un poquito y lo llevamos a la batidora. Ahora vamos a incorporar los dos tipos de azúcar que tenemos por acá, el azúcar granulado y el azúcar paramellano. y vamos a colocar también la cocoa alcalina. Vamos a mezclar un poquito, solo un par de vueltas y vamos a incorporar los huevos en un huevo. Y batimos otro poquito. Incorporamos una pizquita de sal, la vainilla, y las almendras. Mezclamos un poquito. Y por último agregamos la harina. Vamos a utilizar un molde refractario. Y así va a quedar la mezcla. La terminamos de incorporar en forma envolvente. Y llevamos al horno a 320 grados Fahrenheit durante 20, 25 minutos o hasta que se desprenda de los bordecitos. Ya nuestro brownie salió del horno. Ahora lo que vamos a hacer es un delicioso glaseado para poder acompañar este delicioso brownie. Lo que voy a hacer es cortarlo en porciones. Ahora vamos a hacer un glaseado. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos por acá la mantequilla. Y la vamos a agregar acá. Vamos a derretir nuestra cobertura de chocolate durante 30 segundos en el microondas. Y esta mantequilla, vean que ya está suavizada. Yo lo que voy a hacer es moverla un poquito hasta que cambie un poquito de color. Vamos a llevar el chocolate en microondas durante 30 segundos. Listo, ya tenemos derretido el chocolate. Y ahora lo que vamos a dejar es que refresque un poquito. Tiene que bajar la temperatura porque no podemos agregar el chocolate que esté muy caliente a la mantequilla porque se nos puede derretir. Acá ya tengo suavizada la mantequilla. Y lo que voy a hacer es incorporar la cobertura. Ya aquí yo le di un tiempito para que fuera bajando la temperatura. Entonces poco a poco vamos a agregar el chocolate. Y listo, esta es la textura que debe de tener. Así como chocolatosa. Voy a cortar el brownie un cuadrito más con mucho cuidado. Así vamos a hacerlo sucesivamente con todos. Y al final lo que vamos a hacer es colocarle un poquitito de ralladura con nuestra barra de chocolate. Y listo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina